¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact con su buen amigo Peter que el día de hoy se me ocurrió que les podía traer un video de algunos errores que pueden evitar los nuevos jugadores nuevamente pensando que dentro de un par de meses llegara a la plataforma de Xbox Series S y X creo que es buen momento para hacer un video de este estilo que muchas personas necesitan tener esta información desde que vayan a comenzar el juego para no cometer dichos errores y así puedan disfrutar aún más el juego y que puedan sacarle todo el provecho y luego de no decir por qué carajos no supe esto antes y tiré esto a la basura cabe mencionar amigos que todos estos consejos los traté de poner en un orden para justamente jugadores nuevos donde un consejo va a estar ligado al siguiente y luego al siguiente y luego al siguiente entonces no hay como que un orden específico todo es importante en el video al final volveré a mencionar sobre si vas a invertir el dinero que sería rentable si es que le vas a meter dinero y el por qué es que te puede servir o no si es que quieres llegar al final en la descripción del video te estoy poniendo cada uno de los temas y si sientes que a mí se me está olvidando algo que tú puedes dejar aquí en los comentarios para poder aportar aún más y que los jugadores nuevos de Genshin Impact este lo sepan pues bueno ahí le dejaré un corazoncito y las demás cosas que ya sabes bien lo primero de todo eso amigos es que debes de saber que al principio vas a tener un equipo inicial de ese equipo incluyendo el protagonista nadie es bueno sinceramente entonces no estés subiendo los personajes a lo loco vas a sentir que al inicio vas a tener muchos recursos que es súper fácil subir a los personajes sobre todo porque vamos a decir que al nivel 20 nivel 40 los recursos que te piden son relativamente muy sencillos y simples de conseguir entonces vas a tener como que esa idea de decir quiero a todos los personajes quiero tenerlos todos los personajes al máximo pero la verdad es que la cantidad de recursos para tener a un personaje al máximo es absurdamente ridícula y que luego te vas a dar cuenta que muchos personajes no valían la pena incluso son tachados como basura como no los toques con ni un palo y tristemente muchos de los personajes que salieron en la primera versión del juego digamos que en la 1.0 entran en esa categoría obviamente no todos hay algunos muy 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 pero muy brutalmente buenos pero vamos a decir que si fueran 14 personajes de esa primera versión estamos hablando de 3 o 4 mientras que a los demás sinceramente no vale la pena que inviertas en ellos ¿cómo puedes saber esto? actualmente hoy en día existen infinidad de canales en YouTube que se dedican únicamente a Genshin Impact y que justamente tienen ese tipo de videos de los cuales te dicen jamás subas a estos personajes no los toques y bueno también recuerda que esto te lo dicen para ayudarte para que con los desafíos más importantes que tenga el juego a través de la historia o una cosita que se llama el abismo que vamos a hablar un poquito más adelante puedas enfrentarte a ella sin ningún problema y así poder conseguir más recursos para a la larga tener más personajes así que te recomiendo que hagas una pequeña investigación de qué personajes valen la pena indudablemente nuevamente insisto en un inicio que no vas a tener prácticamente nada si tenerlos a nivel 20 30 o 40 no está de todo mal pero una vez llegados ahí en serio frénate y piensa muy bien qué es lo que vas a subir trata de que con un buen equipo que ya sienta sólido en un inicio con ese equipo empieces a conseguir recursos y empieces a planificar a qué van a estirar y empezar a ver cómo vas a conseguir los materiales para que cuando ya tengas a ese personaje en específico lo lleves a las estrellas y lo subas al nivel 90 instantáneamente y que le pongas todos los talentos al máximo o dependiendo de lo que necesite pues bueno se los pondrás en lo que se requiera y así puedas sentir en otro nivel el juego como muchos se acordarán hace unos días les subí un video sobre si valía la pena el día de hoy Genshin Impact y justamente lo acabo de retomar y les puedo decir que realmente sí lo extrañaba no extraño a la empresa esta mierda que está detrás de este juegazo pero el juego en sí sí creo que es algo maravilloso y esto se debe también a su mapa como puedes ver aquí te estoy mostrando todo el mapa de Genshin Impact hasta la actualidad con la nueva región que se acaba de agregar con la 5.0 y sinceramente amigos creo que estamos ante el mapa más grande jamás visto en la historia de videojuegos hasta el día de hoy el mapa en el cual te estás poniendo en este momento no tiene ningún tipo de sentido y tiene una cantidad de exploración completamente absurda sin embargo a diferencia de que luego hay muchos mapas que sientes que son estúpidos que dices bueno ya llegué a ese punto y X o incluso nada más sientes que estás llegando a ese lugar para poder desbloquear el punto de viaje rápido y quizás no vuelvas a ir nunca jamás en la vida o dos veces por la historia principal y ya está este es un juego que creo que una de las mejores cosas que hace es que te recompensa absolutamente con cada paso que estás dando llegas a un lugar y puedes encontrar una flor esa flor te puede ayudar para mejorar un personaje una rana te puede ayudar para mejorar un personaje entonces todo todo te sirve mata a los monstruos a los enemigos que están a tu alrededor te van a dar ítems que te van a ayudar a mejorar el personaje entonces todo lo que estás haciendo en el juego te está retribuyendo para que a la larga puedas tener mejores personajes y así poder hacer los desafíos más importantes que tiene el juego de la misma manera encontrarás que a cada paso que das casi siempre encontrarás en todos lados cofres 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 y va a decir bueno para qué sirven estos cofres esos cofres están llenos de un poquito de dinero algunos ítems que al inicio te pueden servir a la larga no tanto pero te pueden servir para destruirlos y después subir de nivel tus armas poder subir de nivel a tus personajes porque te llegan a dar libros pero también te llegan a dar uno de los ítems más importantes del juego que son las protogemas lo cual se lleva para que puedas tirar a los banners estos cofres te pueden dar dos gemas te pueden dar cinco te pueden dar diez los más importantes te pueden dar 40 en la nueva región cuando ya estés muy avanzado en el juego te pueden llegar a dar hasta 80 protogemas pero vas a tener que subir de nivel el mundo hasta el 9 pero en serio amigos te vas a sentir recompensado porque todos estos materiales te van a servir para mejorar personajes para tener nuevamente protogemas para poder tirar a los banners por eso les decía que aunque este mapa es una monstruosidad te va a convenir porque como lo vayas explorando te vas a dar cuenta que si exploras todo lo que te ofrece todo el mundo actualmente que tiene Teybat que así se llama este mundo en donde estamos en Genshin Impact vas a darte cuenta que vas a tener para tirarle pero muy tranquilamente a unos seis banners y jugarte el 50-50 eso sí pero al menos vas a tener esa cantidad de recursos y quizás yo me estoy viendo muy amable porque si también contamos la historia que ahorita vamos a hablar de ella creo que podrías tener suficientes recursos al día de hoy para tirarle a diez banners pero sin que tú le metas un solo centavo al juego y justamente con esto ahora sí podemos pasarnos al punto que les decía sobre disfrutar la historia este es más como un consejo porque al día de hoy la historia que ya tenemos en Genshin Impact es muy pero muy grande a través de los años se han hecho teorías varias de esas teorías se han hecho realidad pero si vas a jugar este juego de estilo anime creo que una de las cosas que más puedes disfrutar y que también te puede ayudar luego a encariñarte con algunos personajes que con otros es a través de la historia entonces no le estés esquipeando creo que sería un gran consejo que te puedo dar si quieres hacer todo lo que actualmente tienes entre el mapa tan monstruoso que tenemos más la historia puedes darte cuenta que de repente podrías pasarte un fin de semana haciendo un pedacito microscópico del juego de hecho yo los últimos tres días me las pasé en esta zona que les estoy marcando aquí en esta única zona digo no estuve los tres días enteros al final fueron como 12 horas realmente pero entre lo que me estaba ofreciendo de la historia principal entre todos los cofres que me estaba ofreciendo por hacer todos los monstruos que estuve matando que al final eran recompensas para poder luego farnear más este equipo para mis personajes entre absolutamente todo lo que me ofreció esta pequeña zona fueron casi 12 horas que estuve disfrutando y conseguí alrededor de casi dos multis solo con esta zona de aquí toda la historia principal todas las misiones secundarias te van a estar dando protogemas entonces también ahí te vas a sentir recompensado porque a cada rato te van a estar dando y dando y dando y dando para que si luego puedas disfrutar de esto para los banners una cosa que a la larga muchos jugadores se quejan justamente es con la resina probablemente tú cuando estás comenzando en el juego y justamente con la historia principal y el mapa ni siquiera le prestes atención a esto que se llama resina pero la resina se va cargando cada 24 horas de poco a poco cada minuto que va pasando cada hora hasta que se vuelve a llenar al máximo que actualmente son 200 puntos de resina esta resina te va a servir para que puedas farmear lugares en donde puedes conseguir una gran cantidad de oro libros también para pelear contra los monstruos de la región los cuales te van a dar materiales para subir a los personajes poder derrotar a los jefes semanales los cuales también te dan materiales para poder subir a los personajes poder hacer los dominios para poder mejorar las armas vamos hay tantas cosas en que gastarte esta resina que te vas a volver chango con tanta información al respecto es por eso que siempre tienes que tener como que un plan de decir sabes que yo ya sé porque estuve viendo videos en internet que este es el equipo que quiero jugar me enamoré de este equipo quiero tenerlo sí o sí entonces si tú ya tienes eso en mente y vas a esperar a que salgan esos personajes en el banner puedes ir farmeando o prefarmeando tanto la cantidad de oro que vas a necesitar la cantidad de libros que vas a necesitar ir a empezar a conseguir pues los materiales para las armas para los talentos que vas a mejorar entonces tienes todo ese tiempo como para ir planificando y así en el momento que ya tengas al personaje en vez de decir hey ya lo tengo pero lo tengo en nivel 4 porque no tenía nada de recursos con él pues lo puedas llevar hasta las estrellas y que puedas romper el juego y que disfrutes de él y que digas que haya valido la pena la espera por haberlo obtenido así que siempre gástate tu resina y si de repente ves que no te sirve nada ese día y que no necesitas gastártela puedes transformarla en una especie como de barra aquí azul que te estoy mostrando entonces en este punto la transformas para que otro día que te vaya a servir la puedas utilizar más que nada no es porque no quieras jugar sino porque luego hay dominios que solo se activan ciertos días a la semana entonces dices mira es que no necesito gastarme mi resina hoy preferiría que el día que si la necesito para conseguir este material en específico pues entonces mejor tener más resina adicional porque la transformé entonces puedes venir a cualquiera de estos lugares en donde se puede transformar y la vuelves en una resina especial que está ahí para que la gastes en otro momento cuando tú la necesites si te está gustando mucho este juego si estás jugando este juego todos los días no olvides hacer tus misiones diarias luego la gente se le va la onda con esto sobre todo porque llegan a ser muy repetitivas luego te cansas de ellas aunque como vayas abriendo más regiones vas a poder tener más lugares en hacer otras nuevas misiones aunque luego se vuelvan repetitivas pero en hacer las 4 misiones que necesitas te dará 10 protogemas por cada misión más que cuando la vayas a entregar se te darán todavía 20 más lo cual quiere decir que estás recibiendo 60 protogemas diarias por algo que te toma hacer unos 10 a 15 minutos hay veces que incluso lo puedes hacer en 6 o 7 dependiendo de lo que tengas que hacer y que si tú ya sabes cómo hacerlo lo haces súper rápido una vez que ya hablamos de todos los consejos que tenían que ver de una u otra forma con todo el juego de Genshin Impact vamos a pasarnos a los banners mi primer consejo amigos es que se informen sobre los personajes sobre todo videos actualizados que tengan un mes o dos meses de cuando tú estás empezando a jugar sobre cómo están actualmente ¿por qué? porque si te vas a videos del año 1 muchos personajes que se decían no manches esto está mega roto como deseo este personaje hoy en día están bastante olvidados dichos personajes uno de ellos es por ejemplo Venti Venti es un personaje que en su momento casi todo el mundo le quería tirar de hecho se reportó que cuando tuvo su primer rerun Venti pues tuvo uno de los picos más altos en la historia de en aquel momento en el juego de que la gente sí quiso meterle dinero para obtenerlo y hoy en día casi nadie toca a Venti porque hay un personaje que es 10 veces mejores que está en el top 3 de uno de los mejores personajes del juego que se llama Kazuha de hecho aquí es cuando llega a tener este problemita sobre las constelaciones pero es por ello que lo mejor que puedes hacer es nuevamente ver videos en internet que te dice top 5 top 7 los mejores equipos que existen actualmente en el juego nuevamente fíjate que tengan un par de meses esos videos quizás 3 todavía no hay tanto problema porque no va a cambiar tanto el meta durante 6 meses una cosa por el estilo y si te das cuenta que hay un personaje que se está utilizando en 3 de los mejores equipos meta del juego creo que ese es un indicativo de que tienes que informarte más sobre ese personaje porque muy probablemente lo vas a necesitar y le tienes que dar prioridad máxima cuando vaya a salir la versión para Xbox es 99.99% seguro que vayan a meter a un arconte que va a ser el arconte de fuego y que si valga la pena tirarle a él de todas maneras los banners duran 3 semanas no tienes que tirarle el primer día sobre todo porque vas a estar empezando en el juego así que vete con calma y ve disfrutando del juego mientras que se va haciendo contenido hay gente en internet que le vas a tirar hasta los calzones y que un día después 12 horas después te estará dando sus primeras impresiones te estará trayendo las guías definitivas te estará diciendo cuáles son sus mejores armas cuáles son los artefactos que le tienes que equipar te va a estar diciendo toda la información que necesitas mientras que tú sigues disfrutando del juego y quizás el último día del banner cuando ves que te está diciendo quedan 23 días quedan 18 días quedan 2 días ya por ahí dices ahora que ya solo quedan 2 días 1 día a decir sabes que si lo quiero ok estoy preparado estoy informado le voy a tirar pero de la misma forma va a haber muchos banners y muchos personajes a los cuales vas a tener que saltar sobre todo si te das cuenta que aunque hay vamos a decir otra vez que estos 7 mega equipos que te puedes llegar a hacer pero que al final del día para el equipo que tú quieres son personajes muy en específico entonces tienes que empezar a saltar banners que no te dé miedo saltarte banners no pasa absolutamente nada si te lo saltas sobre todo si no le vas a meter un solo centavo al juego porque aunque como te lo dije en un inicio vas a tener un montón de recursos vas a tener suficiente como para tirarle casi casi a 10 banners cuando se te acaben los recursos se te va a ser insufrible la forma en que vas a tratar de conseguir recursos en este juego vas a sentir que no tienes como si llegaras a un desierto en donde conseguir una gota de agua es un sufrimiento puro y por eso luego mucha gente termina abandonando este juego así pues tienes que planificar muy bien a que van a estirar no porque sientas que tienes todos estos recursos todos estos cofres todo lo que te están dando en la historia porque créeme que va a llegar un momento en que cuando ya no tengas más historia pasarán 3 4 6 meses antes que te vuelvan a dar una misión de historia pasará un año entero o incluso más antes de que vuelvas a tener una nueva región para tener nuevos cofres que abrir y que explorar no malgastes todos esos fabulosos recursos que tienes a tu disposición tirándole a lo estúpido a los banners tienes que estar lo más informado posible en los banners para no cometer un error si te tienes que esperar 3 meses 6 meses para que haya un rerum de un personaje que tú quieres mejor esperarse ese tiempo y disfrutar con lo que tengas en ese momento porque realmente luego vas a sufrir muchísimo en conseguir más recursos con todo esto que te estoy diciendo de los videos de internet y yo he estado viendo muchos en estos días tengo que admitir que como ya lleva 4 años el juego ya los creadores de contenido llegan a decir oye si conseguiste el arma oye si tienes duplicados de este personaje porque ha habido varios reruns que significa que una vez que se va el banner vuelve a regresar con el tiempo entonces la gente decide si le quiere volver a tirar para sacarle una constelación o dos y generalmente a las constelaciones se les llega a decir si tienes al personaje C0 que quiere decir que tienes al personaje sin ninguna constelación si lo tienes C1 es una constelación C2 son dos constelaciones generalmente todos los equipos meta llevan a dos personajes que tienen dos constelaciones activas actualmente pero ya son bastante rentables con que lo tengas entonces aquí es la pregunta y por lo cual estoy poniendo esto es me tengo que gastar más recursos una vez que ya lo tengo para sacarle todavía un duplicado por cómo está el pity en este juego por lo difícil que es conseguir los recursos y por muchas razones más la respuesta es que en tu primer año no te molestes en buscar constelaciones en tus personajes tienes que priorizar en tener al menos dos equipos mega fuertes dos mega equipos que sean meta los cuales te van a servir para poderte pasar el abismo que es el contenido más fuerte del juego es el contenido en donde vas a conseguir todavía más protogemas lo cual te va a ayudar a conseguir más recursos para luego tirarle a más banners y luego estar buscando constelaciones y demás entonces tienes que a la larga pensar en tener dos equipos muy estables en Genshin Impact y por eso tienes que darle prioridad a los equipos y tener al personaje y ya antes que sus constelaciones siempre la respuesta es ya sea que el personaje párale ahí en serio en serio párale ahí porque todavía te van a faltar otros para completar tu equipo y poderlo llevar a las estrellas entre estos consejos que te estoy dando tenemos también lo que sería el banner de armas el banner de armas se podría decir que también es una especie de constelación porque el arma específica que vamos a conseguir también nos va a ayudar bastante para que llevemos a nuestro personaje al máximo realmente las armas que salen de 5 estrellas para los personajes en el 95% de los casos son muy buenas el banner de armas durante muchos años fue una completa porquería casi jamás nadie le tiraba a ellos salvo que le metieras unos 50 100 dólares mensuales al juego y esto pues al fin después de 4 años se dieron cuenta en la empresa y le hicieron un rework bastante interesante que aquí no necesito explicarlo pero actualmente ya vale la pena tirarle al banner de armas pero nuevamente una vez que hayas tenido a tus dos equipos una vez que ya los tengas bien establecidos hay muchas armas 4 estrellas que te pueden servir para armar a tus personajes así que vete por ese lado y solo cuando ya te estés planteando en digamos que en esas segundas vueltas decir oye me voy por el arma me voy por la constelación y nuevamente muchos canales que existen ya dedicados a Genshin Impact te dicen con peras y con mazanas sabes que conseguir el arma ya es más rentable que conseguir un duplicado porque tienes las mismas posibilidades ahora con las nuevas actualizaciones que metieron en conseguir el personaje o conseguir el arma entonces ya te puedes plantear sabes que si quiero asegurarme el arma y si es más rentable el arma que su constelación pues entonces voy por ella entonces eso es algo que también vale la pena que lo sepas además que luego varias armas las puedes utilizar en diferentes personajes quizás no exploten todo su potencial como lo hacen con el personaje per se pero digamos que explotan un 85% de su potencial y aún así te va a ayudar bastante dentro del juego pero nuevamente durante tu primer año dentro de Genshin Impact y hasta que no tengas dos equipos completamente sólidos olvídate del banner de armas ya para terminar este video amigos y lo vuelvo a reiterar sobre si quieren gastar dinero o no lo más rentable se llama gastarlo en lo que sería tanto en el pase de temporada como en el pase lunar el pase lunar te cuesta 5 dólares cada 30 días son 30 días no mensuales por ejemplo en febrero no te están dando 28 días de pase lunar siempre son 30 días 30 días 30 días y esto te va a dar todos los días 90 protogemas si esto lo sumas a las 60 protogemas que estás haciendo de tus misiones diarias es casi una tirada diaria y al mes si haces tus misiones diarias estarías consiguiendo unas 29 tiradas adicionales en el juego esto casi casi bueno son 3 multis pero también tienes que saber que si por ejemplo no te conectas un día porque se fue la luz porque se te olvidó o cualquier cosa pierdes esas 90 protogemas si no te conectas durante una semana entonces pierdes todas las protogemas que habías ganado durante esa semana así que también eso tienes que verlo antes de que si lo quieres adquirir o no como ya lo había mencionado antes el pase de temporada también es importante porque este dura 6 semanas tiene un valor de 15 dólares y el adquirirlo te ayudará a obtener muchos recursos como resina libros dinero materiales para armas también hay armas específicas que incluso cuando veas videos de como amar a los personajes verás que muchas veces te van a decir existe esta arma del pase de temporada que si la tienes ya con duplicados porque vas a poder conseguir duplicados si compras constantemente el pase de temporada entonces eliges dos veces la espada o tres veces la espada pues se la das de comer a tu misma espada y entonces la vas subiendo de nivel y se vuelve un arma que te puede ayudar bastante con personajes que existen actualmente entonces mucha gente en su primer año no le encantaba el pase de temporada yo si lo adquirí en su primer año y me venía bien tuvo un rework interesante está mucho mejor de como estaba antes y pues es lo mejor que puedo hablar sobre el pase pero al final del día te estarías gastando unos 25 dólares no serían como alrededor de unos 30-35 dólares cada tres meses en estas dos cosas al final estaba haciendo como que sumas y restas y dije en todo el año si compraras estas dos cosas te estarías gastando 180 dólares pero también estarías ganando como alrededor de 50 multis si no es incluso más recuerda 50 multis serían como 500 tiradas o sea es bastante lo cual te ayudaría obviamente más rápido poder tirarle a las armas poder conseguir constelaciones de tus personajes o sea son muchísimos recursos alrededor de un año pero solamente en eso te recomendaría si no síguelo jugándolo completamente gratuitamente y deja que las ballenas se gasten mil dólares en cada banner que va saliendo porque generalmente eso es lo que se gastan estas personas en los banners espero que el video no haya quedado muy largo espero que haya gente que se haya quedado hasta el final porque había muchas cosas que decir entonces indudablemente sé que pues había muchas cosas que no podía saltarme y por eso el video duró lo que tenía que durar gracias si te quedaste hasta el final me gustaría que me lo dejabas en la caja de comentarios y me dijeras hey peter yo si me quedé hasta el final y me sirvieron estos consejos pero mira se te olvidó decir esto o aquello está bien y espero que disfrutes de Genshin Impact porque en serio creo que si te quieres perder en este mundo es maravilloso es súper divertido y creo que tiene una historia bastante entretenida así que espero verlos ahí dentro aquellos que se enamoren del juego y yo lo estaré viendo en cualquier otro video que tenga en el canal de Genshin Impact que generalmente le estaré subiendo mis videos de tiradas o cualquier otro video que tenga en el canal por ustedes gracias y hasta la próxima bye bye